¡Muy buenas a todos, gente! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis genial. Hoy os voy a enseñar cómo conseguir el coletero de Link. Diréis, ¿qué coño es eso, Voltios? ¿Os acordáis que en Breath of the Wild Link lleva el pelo recogido mientras que en Tears of the Kingdom lo lleva en plan melena al viento? Pues este coletero simplemente es precisamente para que Link se recoja el pelito. No tiene otra utilidad más que esa. Mirad, Link en Tears of the Kingdom lleva el pelo así, sueltecito. Entonces, para darle la apariencia de Breath of the Wild hay un coletero que se puede conseguir. Entonces, ¿cómo conseguirlo? Tenéis que veniros aquí a la aldea Atelia. Tenéis un santuario aquí, otro aquí y luego tenéis aquí también cerca el laboratorio de Atelia. Desde cualquiera de las tres ubicaciones podéis teleportaros y acceder a la aldea. Si os acordáis en Breath of the Wild te podías comprar una casa. Y la casa es esta, ¿vale? Así que vamos a dirigirnos hacia allá. Que no es ni más ni menos que venir hacia acá. Hacia esta ubicación. Y pasando este puente está mi antigua casa, la casa de Link. Que ahora si no me equivoco es la casa de Zelda, ¿vale? Efectivamente, bueno, es diferente. Ya sabéis, aquí teníamos los stands de las armas de los elegidos. Y aquí teníamos la foto de todos nosotros juntos, ¿vale? Ahí hay un libro que podéis leer, pero bueno. Si venís hacia la parte de atrás. Vale, ya sabéis que teníamos aquí un laguito, todo de puta madre, tal. Pues aquí hay un pozo, aparte de tomates y una seta y demás. Cosas que podéis mangar, ¿vale? Esto que no estaba habilitado en Breath of the Wild, en Tears of the Kingdom, sí que está. Este cuartito, o sea, está muy, muy cuidado. Y aquí hay un pocillo, ¿vale? Pues vamos a bajar por el pozo. Que como veis no es un pozo al uso de los de... De los de... Cueva, ¿vale? Es como una sala privada de la casa. Entonces tiene un escritorio y tiene aquí pues unas... Unas cuantas cosas. Tengo aquí unas semillas luminosas y un diario. Pero aquí hay un cofre, ¿vale? ¿Qué contiene el cofre? Lo abrimos y descubrimos que tiene el coletero viejo. Prenda sencilla y ajada. Su color se ha deteriorado, pero todavía puede resistir muchas batallas. Al ponértela en el pelo sientes cierta nostalgia. Así que, obviamente, vamos a ponérnosla en el pelo. Y mirad, de repente estamos en Breath of the Wild. ¿Eh? Y si queréis leer este libro, lo que es es el diario de Zelda. En el cual, cuando lo leéis, ya la tenemos completada. Os da la misión secundaria de la túnica del elegido. La nueva túnica del elegido, que es esta. Entonces, mirad. Mirad, de esta guisa ya sí que parezco sacado de Breath of the Wild. Por cierto, el coletero, como veis, tiene cero y no se puede mejorar. ¿Vale? Así que, nada, chicos. Esta es la forma en la que podéis sentir cierta nostalgia por Breath of the Wild. Si os ha gustado el vídeo, si es así, solo, solo si es así, dadle un buen me gusta. No olvidéis suscribiros al canal si os gusta el contenido de Zelda, Cheers of the Kingdom. O seguir viendo vídeos justo por aquí. Chicos, os espero en el próximo. Un saludo a todos. Chau.